Bien, el sistema invernal que trajo fuertes nevadas en las zonas de los grandes lagos acabó de cruzar ya el país. La tormenta se despidió dejando importantes acumulaciones de nieve. ¿Pero qué cree? Que ahora el servicio de meteorología advierte que a este frente le sigue una entrada de aire polar que hará que los termómetros caigan en picada a partir de mañana prácticamente en todo el país. Con una firma prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inicien el próximo...